Así como lo oye, en plena pandemia, Camila Fernández, hija del potrillo Alejandro Fernández, se casó en una sorpresiva ceremonia en Guadalajara, Jalisco, con Francisco Barba, un joven con el que llevaba nueve meses de noviazgo. Poco a poco vimos llegar a los familiares y a través de las cámaras le enviaban mensaje a los novios. De las primeras en llegar fue doña Cuquita, sin don Vicente Fernández, quien se quedó en el rancho para evitar contagiarse de COVID-19. Claro, que sea muy feliz, que estés muy feliz, que sea muy feliz. Vicente Junior llegó con su nueva novia. Los mejores deseos para la pareja, que sean tan felices como estamos ahorita, Mariana y yo. El novio llegó vestido de charro y por lo visto es hombre de pocas palabras. Francisco, ¿cómo te sientes? La novia debía llegar al templo en un coche de más de 200 años de antigüedad, propiedad de los Fernández, pero supimos que el chofer del vehículo se confundió de templo y por eso no pudo llegar a tiempo, por lo que la novia tuvo que llegar en esta impresionante camioneta negra del potrillo, entre aplausos y felicitaciones. La joven caminó a la iglesia de la mano de su famoso padre, vestido de charro mexicano. Pues un día ya empezaron a volar los pollos. Cuidado, ¿eh? Oye, mi Alex, ¿qué sentiste cuando te enteraste que tu primera hija se casaba? Se me cayó el traje de charro. Por eso estabas como tan sensible. Yo creo que sí, un poco, porque veía también las fotos de Camila cuando estaba chiquita y que te estaba abrazando y me dio mucha nostalgia. Y así llegaba el momento más importante, con la marcha nupcial. Camila entrando al templo del brazo de su famoso padre, al llegar al altar, Alejandro le dio la bendición y la abrazó para entregarla a los brazos del que en minutos sería su marido. Con la voz entrecortada, así habló la pequeña Camila en la entrega de anillos. Esposo, recibe este anillo como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para sellar el momento, no podía faltar el tradicional beso. Y le preguntamos qué le había dicho su abuelo de este matrimonio. Está feliz, sí, está feliz. Nos felicitó y nos dio su bendición en el rancho, pero muchas gracias por acompañarnos. Ante la sorpresiva boda, mucho se ha rumorado que la joven podría estar embarazada y por supuesto que se le preguntó al respecto. ¿Será que pronto vamos a conocer un bebé tuyo? No sé, nadie sabe. ¿Te gustaría pronto ser mamá? Pues me gustaría ser mamá, quién sabe si pronto, pero yo les aviso. No sé, nadie sabe si pronto, pero yo les aviso.